hola hola a ver si empieza esto ahí está hola hola muchísimas gracias por estar ahí de gran canaria de tenerife de madrid de ciudad de méxico argentina paraguay como siempre muchas gracias chicos esta es la clase número 8 módulo número 8 de este curso de cocina vegana completo que estamos haciendo aquí en dimensión vegana recuerden que en la descripción tienen el tutorial de esta clase para bajárselo vayan descargándose lo ahora mismo tengo cara de cansado la verdad porque estuve trabajando un montón no fui a correr y muchas cosas la verdad muchas cosas preparando la clase esto lo otro muchas gracias por estar ahí algo así de a liliana para todas y todos hoy es el día del menta así que un beso para el pollo que está en berlín que hoy es feriado allá así que me dijo que me iba a mirar como les decía hoy esta es la clase número 8 de cocina cruda y vegana vamos a ver todos los conceptos de la cocina cruda y vegana vamos a hacer varias recetas así que váyanse descargándose el tutorial no sé por qué me veo raro en la cámara hoy descargándose el tutorial compartiendo el evento también así otra gente puede acceder y puede ver esta clase así que compártanlo en sus redes sociales por favor denle like compartirlo suscribirse al canal también si no no están suscriptos o suscritos que las 12 formas están bien como les decía hoy vamos a ver clase de cocina cruda y vegana vamos a ver dos clases de cocina cruda y luego me llegó el iniciador de tempe por fin la amenace por paypal al chaval la buena la mentira la cuestión es que me lo mandaron así que hacemos las dos cada las dos clases de cocina cruda y luego hacemos la de tempe y ya empezamos con panes pizza pasta y vamos vamos avanzando mucho en este curso estoy muy contento recuerden que si quieren colaborar con dimensión vegana para comprar ingredientes para nosotros nos ayuda un montón en estas circunstancias difíciles que están tienen el super chat ahí abajo ven un símbolo un símbolo pesos donde pueden colaborar con nosotros con un eurito 100 pesitos un sol lo que sea nos ayuda un montón para comprar ingredientes cuántos somos ya ya somos bastante empezamos con la clase muy bien ya dije todo esto bueno la cocina cruda y vegana como ustedes sabrán está de moda está de moda hace varios años ya vieron que las dietas se ponen de moda así como la cocina macro macrobiótica también yo tenía pensado meter un módulo de cocina macrobiótica porque a mí me gusta mucho me gusta mucho la comida macrobiótica no cierto igual que me gusta mucho la comida cruda y vegana son buenas recetas son cosas distintas y para variar un poco más para tener más rico para comer cosas crudas no recomiendo seguir una dieta cruda ahora vamos a ver por qué esta dieta la inventó un tipo que se llamaba maximilian oscar ahora les muestro ahí está maximilian oscar bircher venner un médico suizo que nació en 1867 y murió en 1939 y decía él que la cocina cruda y vegana le había curado una ictericia leve que tenía montó una clínica en suiza sí donde hacía experimentos con este tipo de comida sí y bueno se jactaba de sus propiedades y la teoría dice que los alimentos cocinados a más de 46 grados pierden nutrientes o como muchas veces siempre se dice en la cocina cruda y vegana pierden las enzimas o las enzimas se destruyen esto en parte es cierto que pasa pero pero no es tan así porque muchas cosas al cocinarse se potencian los nutrientes por ejemplo los tomates al cocinarse se potencian los antioxidantes del tomate el licoceno cuando uno cocina las setas también se potencian los antioxidantes que tienen los hongos y las setas y cuando uno cocina los espárragos también se potencian sus nutrientes entonces no toda la comida cruda es tan nutritiva como dice este señor y no todo lo cocinado es malo y pierde los nutrientes muchas veces cocinamos y eso mejora la calidad nutricional del producto por ejemplo en los tomates o en los espárragos además este hombre les voy a seguir mostrando otra diapositiva bueno se hicieron varios estudios no es cierto con que la comida cruda 100% por ejemplo en 2002 en 2002 se hizo un estudio con 500 personas que las tuvieron 4 años con comida cruda esa gente ya era cruda y vegana no es cierto y se llevó a la conclusión de que hay un montón de bajo peso tanto en hombres como en mujeres el hombre alcanzaba hasta un índice de masa corporal 14% menor del normal y en mujeres 25% menor del normal lo que puede traer consecuencias de amorrea por ejemplo que es la falta de menstruación en mujeres ahí tenemos por ejemplo el yo si quieren después les paso el link de este es un punto pop un med no es cierto es un papel científico ustedes saben que me gusta informarme con rigor pero bueno si bien la comida cruda y vegana no hay que seguirla no hay que seguirla al 100% porque ya saben lo que no es buena en este sentido tiene un montón de recetas deliciosas que podemos disfrutar no es cierto por eso hay que seguir una alimentación variada con cosas crudas con cosas cocinadas de todo un poco si eso es lo rico de la variedad de la alimentación poder elegir por eso estamos dando esta clase porque si bien no soy partidario de una dieta cruda y tampoco soy partidario de las propiedades mágicas que dicen la macrobiótica que tiene pero sin embargo me encantan las recetas macrobióticas me parecen deliciosas y me encanta la comida cruda y vegana entonces por eso estamos y además está bueno que ustedes lo sepan porque está en moda porque si tienen un restaurante por ejemplo que lo que a mí me pasaba al tener una preparación cruda y vegana casi todo lo cruda y vegano es apto para celíacos es apto para la gente sin gluten entonces uno abarca toda esa clientela si uno tiene un restaurante y quiere poner un plato cruda y por ejemplo un plato vegano un plato sin gluten y tal hace un plato cruda y ya lo tiene todo en ese plato abarcado entonces está bueno por eso también es deliciosa no es cierto por los colores por los sabores y por los métodos de cocción que son distintos por eso está bueno aprender cocina cruda y vegana a pesar de que no se puede seguir la dieta al 100% porque ya saben las consecuencias para la salud vamos a empezar con los ingredientes hoy estoy solo no tengo la mística que me lee los mensajes así que ya saben con el super chat yo lo veo ahí todo y encima nos ayudan y yo bailo cada vez que hay alguno así que perdonen que no voy a poder leer todo porque si no voy a estar ahí leyendo la pantalla y no quiero quedarme así pero seguramente van a estar nuestros moderadores que están siempre algunos siempre van a dar Gabriel, Héctor seguramente de carnicería Paraguay, Rosita de salchichas de chile, Constanza de Vegetare y Nijiret o Gabriel de Yantén siempre andan por ahí ayudándome que son los moderadores del canal vamos a seguir viendo cositas bueno la base vamos a ver la parte de los ingredientes de la cocina cruda y vegana la mayoría muchas recetas por ejemplo utilizamos frutos secos como nueces esas son las pecanas que son un tipo de nueces también que se usan un montón aunque son más caras aquí por lo menos en España luego los anacardos o también llamados semillas de marañón también se llaman cajú, castañas de cajú, castañas de la India es lo que más nombre tiene alrededor de cashew en inglés cambian de nombre de país en país y de región en América Latina por suerte las almendras se llaman almendras en todos lados y las frutas secos se usan un montón para hacer cremas vegetales, para dar cremosidad a una preparación para hacer tartas, para repostería, cru y vegana, etc. más que nada se utilizan los anacardos porque ya saben el sabor parecido que tiene al queso se usan muchísimo anacardos pero también se puede usar semillas de girasol en su reemplazo las dejan en remojo si quieren hacer un queso de girasol por ejemplo pueden usar semillas de girasol que tengo por aquí crudas las dejan en remojo y también las baten y podemos hacer un queso de girasol en el tutorial que he dejado aquí en la descripción pueden ver recetas de queso de girasol de almendras, de anacardos, vamos a hacer un poquito de todo entonces tenemos frutos secos, uno de los ingredientes principales de la cocina cruda y vegana una cosa que me da, cuando leí la historia de la cocina cruda y vegana y tal este hombre, Maximilian, que nació en 1867 igual que mi bisabuelo Cirilo y murió en 1939 y mi bisabuelo Cirilo murió en 1945 y mi bisabuelo comía carne hacía asados, qué sé yo y al final, este, con tanta terapia y tanta comida cruda y bebió 6 años pero que es mi bisabuelo, así que bueno, eso me hizo gracia, era una anécdota que les quería contar vamos a ver más ingredientes de la cocina cruda y vegana tenemos los frutos secos, como decía recién luego, ingredientes que no los puse en orden, debería haberlo hecho en orden pero bueno, tenemos la espirulina que también se usa en la cocina cruda y vegana el kale o col rizada, que se conoce así acá es una planta como el repollo de la misma familia, así, más verde, más gruesa, así que vamos a aprender a utilizarla también luego se utiliza mucho como endulzante la stevia orejones, damascos, albaricoques como espesante también perdón, que como les decía no tiene una lógica las diapositivas perdón, estos son ingredientes, eso sí muchísimo en la cocina vegana se utilizan los dátiles para endulzar porque son bien dulces pero los dátiles se pueden reemplazar por orejones o por damascos secos, o por albaricoques secos, o por pasas de uva sin semilla o por ciruelas secas no es el mismo sabor pero cumplen la misma función dentro de la cocina ahora vamos a ver por qué luego aceite de coco se utilizan aceite de coco, manteca de cacao todo de procedencia bio tiene que ser de primera prensión en frío en la cocina crudy todo tiene que ser así, bio de primera prensión, etc. ¿qué tenemos después? un ingrediente que se usa mucho en la cocina cruda y vegana ¿por qué? epsilum se utiliza muchísimo porque es un espesante que es muy rico en fibra es muy rico en fibra se usa como un espesante y hace el mismo efecto que la chía y que la linaza o el lino, genera ese musílago esa sustancia gelatinosa llena de fibra que se aprovecha para espesar ¿no es cierto? epsilum ¿qué más tenemos de ingredientes por ahí? xylitol o xylitol o gilitol ese es un endulzante muy muy utilizado en la cocina crudivegana porque el xylitol proviene del también proviene del abedul sí es un azúcar del abedul quiero que me vean acá porque vamos a cortar el xylitol que no compré porque valía 15 euros el que había aquí cerquita y bueno voy a usar agave yo para las recetas pero bueno el xylitol es un sustituto muchísimas gracias por esos por ese super chat angelus vegan food besos desde colombia paso un momento a hacer el aporte es capaz gracias por quedarte aquí por tu like y por tu super chat como les decía el xylitol es un endulzante y tiene unas propiedades que son muy interesantes por ejemplo protege de las caries protege de las caries por eso los chicles si ustedes leen los ingredientes de los chicles Beldent y todos estos chicles tienen xylitol como endulzante porque protege de las caries tiene dos tercias veces menos calorías que el azúcar y ese dulce no se metaboliza con la insulina no no funciona no se metaboliza no se metaboliza junto con la insulina entonces es apto para diabéticos por eso se está utilizando mucho en la cocina crudivegana aunque no sea un producto tan natural no es cierto porque nosotros en la cocina crudivegana nos fijamos por ejemplo que el aceite sea de primera prensión en frío que esto que sea sal marina que no sea sal refinada por ejemplo hay un montón de ingredientes que no se deben utilizar la sal común las harinas refinadas etcétera etcétera todas estas cosas no se pueden utilizar en la cocina crudivegana sin embargo el xylitol está probado a pesar de que para producirlo utilizan la madera de abedul o se saca también del corazón del olote seguramente los mexicanos sabrán que es el olote que es el corazón de la mazorca se procesa con un proceso químico y con un proceso térmico y de ahí se extrae el xylitol lo cual no es tan tan natural pero bueno es un muy buen endulzante y a mí me gusta me gusta bastante tiene buen sabor no es como la stevia que la stevia tiene ese sabor metálico cierto obviamente tenemos que evitar todo tipo de azúcar común en las recetas crudiveganas cierto se utiliza como endulzante entonces stevia cada vez menos la stevia porque la stevia ya saben que tiene muchísimas gracias por ese super chat eric hernández de méxico javi podés acomodarte el micro o subió el volumen dice ah sí anda mal el micro a ver hola hola cuéntenme qué raro porque puede ser el micro a ver voy a poner ahí a ver ahora cuéntenme cómo va el micro les decía entonces que como endulzante dentro de la cocina crudivegana la stevia se utiliza pero cada vez menos por su sabor metálico y tal el agave pero el agave tampoco es tan sano como el xíritol por eso se utiliza más el xíritol buenas tardes de argentina muchas gracias qué más tenemos vamos a seguir viendo ingredientes 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 a ver muy bien hablábamos del xíritol recién ahora dice yo escucho se escucha de 10 muchísimas gracias Pablo por tu super chat llegó el iniciador del tempe bien sí llegó llegó el iniciador del tempe así que la clase que viene vamos a ver crudy de nuevo y después ya hacemos el tempe vamos a esta parte teórica rápido así nos ponemos a cocinar hablábamos del xíritol o xylitol en inglés que es un azúcar proveniente del corazón del maíz sí de la mazorca de maíz o también de la vedul se puede sacar de varios de varios vegetales otro ingrediente que se utiliza mucho en la cocina crudivegana es la hierba o el wheatgrass o el polvo de hierba que es básicamente pasto en polvo sí pasto de trigo pasto de cebada en polvo o fresco se lo utiliza para hacer batidos se lo utiliza para condimentar para hacer licuados para hacer smoothie y esas cosas al lado tenemos la matcha que es la matcha es té verde en polvo y se utiliza para hacer batidos también para hacer café con leche café con leche estaba por decir leche con matcha leche de soja con matcha o leche de avena con matcha es como un té sí es un té verde pero en polvo y se utiliza bastante sí para tiene un sabor a mí me gusta mucho yo me voy siempre a un coreano y me pido ahí el té con matcha que me gusta mucho y tenemos el agave estos son ingredientes que ustedes tienen que conocer ¿vale? y también tiene que saber diferenciar por ejemplo cuando tienen matcha espirulina o polvo de hierba que los olores son distintos la espirulina huele fatal a mí no me gusta nada en cambio la matcha huele súper rico y el polvo de hierba también huele bien ¿vale? muy bien ahora vamos a ir a los instrumentos o las herramientas que necesitamos para la cocina crudivegana siempre casi siempre vamos a necesitar a menos que bueno siempre todo se puede reemplazar y todo uno se pueda apañar con lo que sea pero estos son los clásicos herramientas que necesitamos para comida crudivegana el espiralizador el espiralizador que nos sirve para hacer espirales de zanahoria de calabacín de zucchini de lo que querramos una licuadora potente como ya habíamos mencionado una licuadora potente tiene que tener entre 1500 y 2000 watts de potencia la más conocida y la más cara es la Vitamix una de las más caras no sé si es la más cara pero es una más cara es muy estable yo me compré una por Amazon que creo que es esta que está ahí que ustedes pueden ver de marca Home Geek y me salió 99 euros así que me funciona súper bien no tienen que pagar 500 dólares por una licuadora potente ahora pueden conseguir otros precios una procesadora de alimentos también es bueno tener para la cocina crudivegana porque hay que picar muy pequeño mandolina deshidratadores yo tengo el que está a la derecha el que ven el de deshidratadores puse dos el Excalibur que es el más conocido que la gente que tiene dinero lo compra porque vale un poco más caro y luego yo tengo ese freidor de aire que me sirve como horno como deshidratador y tiene un montón de funciones y me lo regaló la gente de Calm Do así que les hago publicidad por eso porque es una de las pocas cosas que me regalaron hoy no vamos a usar fuego para nada no es cierto entonces tenemos acá la procesadora de alimentos tenemos el deshidratador y la batidora y espiralizador yo me compré este por 8 euros saquen la cuenta ahora vamos a hacer unos espirales unos espaguetis de calabacín y vamos a usarlo está bueno vale 8 después tienen el otro ese que viene con la manivela ese no compren porque es re incómodo se cae bueno yo no lo sé usar o no sé no me gusta este es mucho más práctico y vale más barato que el otro vale como les decía también hay algunos productos que no son 100% crudos pero que sin embargo están admitidos dentro de la dieta crudivegana depende con quien hables también hay gente que lo admite otros que no por ejemplo la quinoa hervida yo he vivido con un crudivegano un tiempo que es bastante conocido el chico y que es un crudive de muchos años y él comía quinoa por ejemplo por más que la hierba porque parte de su dieta era la quinoa también comía papel de arroz sí el papel de arroz lo pueden comprar en cualquier casa que venda productos asiáticos sí lo pueden comprar por internet también hoy vamos a hacer unos arrolladitos con papel de arroz también por más que no sea crudive bueno hay siempre algunos ingredientes que también son aceptables dentro de la cocina crudive y dentro de las herramientas bueno necesitamos procesadores batidores etcétera sí muy bien qué más vamos a ver el xylitol el olote que dije que era el maíz molido para sacar el tal las herramientas y bueno vamos a empezar a cocinar porque ya la teoría la tenemos no es cierto cocina que cocinamos solamente hasta 46 grados yo a veces lo pongo 50 se puede usar un poquito más también porque no es que toda la preparación cuando ustedes ponen algo a 50 grados eso no toma 50 grados inmediatamente o 60 grados sino que toma un tiempo otra cosa muy importante que tienen que saber que la comida cruda vegana lleva mucho proceso lleva tiempo hay que germinar hay que deshidratar deshidratar puede llevar 24 36 horas entonces algo lento procesos lentos no es todo más rápido algunas cosas sí pero la mayoría de las cosas hay que deshidratar y tal vamos a empezar a hacer un queso que ustedes pueden reemplazar yo vamos a hacerlo de anacardos ustedes pueden reemplazar el anacardo por almendras pueden reemplazarlo por girasol también yo lo tengo en remojo durante 8 horas sí tienen ahí también una lista de ingredientes donde hablamos del rejubelac yo lo tengo por acá rejubelac y ahora lo voy a usar escuchan bien ¿verdad? sí esto es rejubelac yo les no sé ya se los dije dejé anotado ahí en el tutorial o creo que lo hemos hablado se dejan un poco de germinado generalmente de trigo o de cebada adentro un frasco durante toda la noche y ya ven que empieza a fermentar y que el agua se queda más turbia esto genera ácido láctico y esto lo usamos para fermentar quesos para darle sabor un poquito ácido y fermentado algunas preparaciones que pueden ser licuados y tal es muy usado en la cocina crudivegana en la cocina vegana ¿sí? como fermentar también se puede usar para fermentar leche de soja y hacer yogur ¿sí? se usa rejubelac entonces aquí lo tienen hay que tener especial atención en la higiene y estas cosas a mí no me gustan los fermentados por eso porque no me gusta decir cosas donde la gente pueda tener problemas de contaminación así que hay que lavar bien pero bueno esto es algo que fermenta en uno o dos días así que no se va a crear ahí nada peligroso voy a a filtrar mis anacardos para procesarlos para empezar a hacer nuestra primera receta de quesos doy un enjuague ahí bueno acá tengo bastantes anacardos porque voy a hacer lo voy a usar bastante a lo largo de hoy hoy tenemos bastantes recetas entonces lo voy a procesar todo junto así ya lo tengo procesado y lo uso para las otras recetas no todo va a llevar anacardos y recuerden que pueden reemplazarlo por semillas de girasol molido o por almendras ah otra fruta seca que no nombré ahí son las macadamias que también se puede hacer queso con macadamia la macadamia es redondita bien redonda dura hay que remojarla bastante tiempo porque es bien dura y bien grasosa y los quesos de macadamia quedan espectaculares también se pueden hacer helados cremosos con los anacardos también se pueden hacer helados para todo lo cremoso quesoso se usa muchos los anacardos lástima que son tan caros la cocina crudy también es cara este es el taller para el cual más he gastado dinero en ingredientes es este porque claro comprar un kilo de anacardos aquí en España vale 13 euros más o menos si gasté 13 euros en un kilo de anacardos así que bueno es tan caro en todos lados es cara la cocina crudy vegana no quiero batir mucho así que voy a batir una sola vez todo el el anacardo muy bien el queso vamos a mirar la receta de nuestro queso así no me pierdo lleva vale anacardos rejubelac aceite de coco sal una cuchara un poquito de cebolla en polvo y nada más y algunas hierbas bueno vamos a empezar procesando esto no quiero aturdir aturdirlos con los ruidos de la de la batidora y ahora donde dejé el palo de la batidora a ver será posible eso no lo tuve en cuenta voy a tener que batir con otra cosa donde está mi palo tiene que estar aquí ay dios por qué directo me pasa esto acá está acá está no puede haber ido muy lejos porque yo dejo todo listo aquí está nuestro padre muchas gracias por todos los mensajes que recibo del curso me dicen que tengo mucho carisma para dar la clase eso me encantó y que doy mucha información ese es el objetivo de darles toda la información posible así que muchas gracias de corazón por todos sus mensajes todos sus emails vamos a empezar a batir vamos a procesar esto voy a echar un poco de agua para que mueva vale ojo porque con el calor de la batidora se nos puede quemar vale así que hay que tener cuidado más que nada cuando hago esto con las almendras porque las almendras tienen mucho aceite y se quema con la batidora me olvidé tenía que saludar a mi seguidora de azul de ser vegano en azul que me estuvo escribiendo ahí azul presente azul provincia de buenos aires bien hacemos una crema con nuestros anacardos vale yo me voy a quedar con un poco bueno revuelvo acá un poco los costados con una espátula de silicona ya casi lo tengo un poquito más y ya vato una sola vez todo el anacardo y con eso ya hacemos todo perdón que voy a hacer ruido ustedes tapense los oídos hay que parar cada tanto y mezclar y mezclar para que no se nos queme la preparación gracias 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 a ustedes por estar acá chicas y chicos gracias a ustedes me lo estoy pasando muy bien estoy aprendiendo mucho aprendiendo juntos está bueno me gusta me lo estoy pasando bien en las clases se me pasa la semana volando porque en cuanto termine una clase ya estoy preparando la otra yo estoy escuchando música acá ustedes no escuchan pero un poquito ahí para que esto no sea un velorio bien que quede cremosito la última vez muy bien voy a usar anacardo en dos recetas entonces un poco voy a guardar para el queso y un poco voy a guardar para la torta que vamos a hacer así que perfecto un poco voy a distribuir ya sea en un recipiente de vidrio ya sea en un recipiente de plástico ¿saben como le dicen en Entre Ríos a los políticos en la provincia donde vive mi mamá aloe vera porque cuando más los investiga más propiedades tiene el chiste vale guardo un poco acá para mis otras recetas que voy a hacer ahora en un ratito acá vamos a preparar el queso ya tenemos los anacardos procesados entonces ¿qué más lleva mi queso? voy a guardar una cucharada más para una salsa que quiero hacer que me quede cremosa la pendeco de poraité paraguay paraguaype por al paragualpe por a poraité ah como me gustaría aprender a hablar guanalí me encanta que lindo que lindo suena espero que nadie se haya ofendido por lo que dije de la comida cruda y vegana porque viste pero bueno yo trato de ser lo más sincero posible y me encanta no es que no soy un detractor pero soy detractor de dietas extremas no nadie no dietas extremas porque eso no le hace a nadie bien vale vamos a hacer el queso entonces con esta parte ¿qué tenemos que echarle? un poquito de cebolla en polvo que tenemos por acá esto lo pueden obviar a la cebolla en polvo ¿vale? tres cuartos de cucharadita de cebolla en polvo los condimentos los crudis lo usan ¿vale? si no pueden no usar cebolla en polvo vamos a echar un poquito de rejubelac porque nuestro rejubelac va a ayudar va a fermentar nuestro queso igual fermenta yo he dejado el anacardo solo toda la noche y fermenta super bien no hace falta ¿de qué se ríe? muy cierto ustedes seguro que hablan de cualquiera ahí en el chat y yo quiero saber todo un poco de rejubelac que nos va a fermentar el queso ahí ahora lo meto en la nevera porque ya no quiero que siga fermentando la cebolla en polvo y un poco de sal marina ustedes tienen la receta escrita ahí para hacer un buen rulo de queso tipo cabra ¿vale? queda espectacular este queso luego lo vamos a pasar por especias tengo que tener aceite de coco derretido primero lo voy a batir a todo esto y luego le agrego el aceite de coco derretido ya está muy bien vamos a ponerlo aquí ahora le echo el aceite de coco y bato un poquito más acá tenemos aceite de coco este no es aceite de coco apto crudo y vegano porque vale muy caro y no compré de primera prensión en frío ustedes hagan de cuenta que es aceite de coco de primera prensión en frío pero ya el que vea la marca y el que lo conozca me va a decir ese no es aceite de coco de primera prensión en frío lo sé no lo es pero este vale 2 euros y el otro vale 6 y pico y no estamos para andar con cosas caras ustedes usan aceite de coco de primera prensión en frío echamos acá lo que pide la receta en este caso un cuarto de taza y batimos un poco más se mezcle bien esto ya les juro que no tengo que batir más acá por eso preferí hacerlo primero así me saco de encima esta parte tediosa de batir muy bien una vez que batimos todos los ingredientes del queso lo voy a poner en un recipiente con tapa y lo vamos a dejar fermentar durante 24 horas vale una vez que fermente el queso lo tengo que enfriar bien tienen que quedar bien cremoso el aceite de coco muchísimas gracias ahí se me pasó un super chat y no lo vi tengo que mandar un beso ahora lo mando ahora lo mando muchas gracias por eso super chat que nos vienen super bien la cocina crudia a mí es que a mí me gusta el fogón a mí me gusta estar al lado de la cocina revolviendo más que estar ahí batiendo voy a mirar ese super chat muchísimas gracias por tus pesitos mexicanos de corazón a ver si no se me pasó ningún otro no muchas gracias nos viene super bien en estos momentos de la vida tan difícil yo sé que para todo el mundo le cuesta porque estamos con la pandemia mamita querida vale recuerden entonces tapamos esto y lo dejamos fermentar durante 24 horas y luego lo enfriamos bien por supuesto yo ya lo tengo frío para armar el queso así que vamos a pasar a agarrarlo frío y armar nuestro queso tipo rulo esperen que esto lo voy a enjuagar ya porque luego lo voy a volver a necesitar si hoy es una clase de batir y mucho batir bueno entonces esto lo dejamos en una zona cálida de la casa yo lo dejo acá en la cocina porque acá siempre hay calorcito y ahí se va a ir fermentando mañana van a ver que van a salir van a ver que está más poroso más esponjoso sí y que tiene el olorcito a ese fermentado de cualquier queso fermentado y luego una vez que ya sientan que esté fermentado al frío vale donde dejé el aceite de coco vamos a taparlo y lo tengo siempre el aceite de coco cuando lo voy a usar pues lo dejo así en un lugar con agua caliente y ya está derretido y lo voy usando molto pn todo bien no se aburren ahí acá tengo que tener cuidado porque cuando sirvo aceite de coco después mancho todo vamos a armar el queso entonces que ya lo tenemos frío y preparado esto lo quitamos de aquí muy bien esto estuvo entonces fermentando durante 24 horas y luego lo enfríe bien vamos a poner acá un papel film para poder trabajar el queso si esto lo podemos tener madurando en la nevera durante un mes si cuando más tiempo pase más se va a ir secando y más va a ir tomando textura y se va quedando más duro por fuera y más cremoso por dentro así que recomiendo que este queso lo hagan y no se lo coman en el momento porque cuanto más tiempo pasa más rico se pone ay por favor no encuentro la punta del ovillo ok cuando el queso esté durito entonces lo podemos trabajar vale ven porque el aceite de coco lo endurece entonces podemos trabajarlo mejor para darle forma hay que tratar de no toquetearlo mucho con las manos porque las manos siempre están calientes y el aceite de coco se derrite y se pone blando y como está recién hecho tiene nada un día y medio entonces tenemos que trabajar rápido hacemos podemos hacer dos pero bueno acá voy a hacer uno solo voy a acabar puesto más papel ahí es mejor quiero quedar como una chirusa que después se me llena todo de cosas acá pero bueno le damos forma de queso rulo ¿no es cierto? vieron como vienen los quesos de cabra así con esta forma tendría que haberlo hecho más pequeño este está bastante grande pensé que me iba a salir más pequeño ¿qué hago? lo corto en dos ahí va ah qué buena está esta quédate ahí tú entonces le damos forma al queso de cilindro de un tamaño ustedes elijan recuerden trabajar rápido para que no se ablande demasiado vale muy bien ahí sacamos un poco el papel y ahora tengo acá hierbas provenzales por ejemplo pueden tener pimienta en grano pimienta roja en grano pimentón lo que a ustedes les plazca echan aquí y pasamos el queso esperen que acá se me hizo un lío con el papel no quiero desperdiciar el papel pasamos el queso por nuestras especias eso vale guapísimo esto lo dejamos madurar en la nevera sin tapar para que saben que la nevera es un lugar seco lo pueden dejar tapado con un tupper para que se vaya secando porque tiene que ir perdiendo agua con los días y tiene que endurecer bien yo lo que hago ahora les muestro como lo hago yo los dejo así acá me entra justo en la nevera con una tapa y todos los días lo voy dando vuelta ahora vamos a comer obviamente pero lo voy a dejar un rato en la nevera para que tome cuerpo muy bien estas especias las recupero lo que puedo y ahora vamos a hacer el otro el mismo pero con vamos a hacerlo con pimentón porque me quedó ahí un poco de queso esperen que no quiero que después se me llene todo de hierbas provenzales ya tengo todo hecho un descontrol en esta cocina en dos minutos me descontrolo ¿qué hago? hago el de pimentón es lo mismo pero con pimentón lo dejamos en la nevera para que se asiente y ya está así pasamos la receta porque no tenía pensado hacer dos uno luego el de pimentón lo hago y les mando una foto por Instagram así que esto lo dejamos así y lo llevamos a la nevera se puede comer apenas se enfríe lo dejamos una horita ahí que se enfríe y ya se puede comer y está buenísimo pero al pasar un par de días va a tomar textura va a tomar mejor sabor y va a quedar y va a quedar más rico muy bien tenemos nuestro quesito de anacardos como les dije pueden reemplazar los anacardos con girasol o con almendras o con macadamia que todo va bien todo queda rico pero los anacardos tienen ese sabor a queso tan particular con girasol queda bueno también vamos a seguir entonces con nuestra receta receta número 2 vamos a hacer unos arrolladitos de cristal el papel de arroz lo pueden cambiar lo pueden pueden utilizar algas nori también que están permitidas dentro de la cocina crudivegana todo tipo de algas entonces en vez de usar papel de arroz pueden utilizar pueden utilizar zucchini cortado bien finito con una mandolina para enrollarlos o pueden utilizar algas cortadas y enrollar con algas ya les voy a mostrar como es la idea papel de arroz tenemos aquí agua tibia para remojar durante unos segundos el papel de arroz y después tengo un montón de verduritas picadas sí para rellenarlos acá tenemos verduritas y aquí más verduritas no estas son fresas pero también le podemos poner fresas a los arrolladitos primavera y quedan espectaculares muy bien ¿cómo se hace esta movida? agarramos un papel estos estos tienen 18 centímetros de diámetro lo sumergimos en agua tibia durante unos segundos 20 segundos más o menos no quiero que se me pegue acá así que le voy a poner un poquito de agua a la superficie siempre quedan bien con estos con estos arrolladitos además que el papel de arroz es súper barato vale un euro con 60 un euro con 90 y vienen como no sé 30 láminas de esas entonces pueden hacer es barato vale ahí he pasado unos segunditos escurrimos bien el agua vale lo ponemos en una superficie plana y los vamos a rellenar acá tengo zucchini o zapallito de tronco cortado en juliana tengo pepino ah me gusta hacer esto miren agarro una frutilla me gusta ponerle frutillas porque les da el toque ácido son salados pero quedan espectaculares cortamos una frutilla en rodajitas entonces aquí ponemos unas frutillitas unas rodajitas de frutillitas frutillitas unas rodajitas de pepino vale zanahoria tengo cortada acá muchísimas gracias por tu super chat perdón quién fue daricradio daricradio sí muchísimas gracias por tu super chat nos ayuda un montón daricradio zanahoria que la tengo cortada así en juliana vale lo que encuentren en casa zanahoria pepino pimiento amarillo pimiento rojo pimiento verde brotes después después es importante que le pongan alguna hojita o de albahaca o de menta o de cilantro yo en este caso tengo hojitas de cilantro tenemos también pimiento morrones rojos que le voy a poner también uno dos vale y también tengo preparan ah me olvidé de mostrarles el kale ahora les muestro brotes de alfalfa sí pero puede ser lechuga cortada finita que le queda buenísimo puede ser espinaca cortada finita que le queda genial bueno una vez que tenemos todo esto que le puse de todo ya no es cierto enroscamos agarramos damos la primera ahí cerramos las puntas sí pin esto está difícil ahí y ahora cerramos bien es wow este quedó bastante gordo porque le puse bastantes cosas vamos a seguir vamos a hacer un par más esto me re relaja de paso yo puedo leer los chats a ver dónde meto esto para que no me moleste aquí eso hay que se vea vamos a hacer uno más un par más hoja de papel de arroz sumergimos el papel de arroz pueden reemplazarlo si lo reemplazan por zucchini o por calabacín o por zapallito largo lo cortan bien finito con una mandolina y lo enroscan pero les va a quedar las partes partes afuera yo lo he hecho muchas veces tenemos otra clase de cocina crudy si quieren la próxima hacemos rollitos con calabacín solamente pero es súper fácil esto es muy rápido tienen que tener todo cortadito y ya está a ver qué dice la gente ¿dónde consigo brotes de alfalfa? yo lo compré en el supermercado si no compras la alfalfa y la brotas en un par de días se brota súper bien súper rápido la alfalfa la alfalfa es una legumbre tiene muchas proteínas muy bien otra vez acá le puedo poner abajo le vamos a poner la de pepino para que quede con otro color vamos a ir intercambiando los colores zanagoria zapallito de tronco calabacín no sé fresa que le da un toque ácido pimiento rojo pimiento amarillo ay qué boludo perdón la palabra me olvidé de ponerle cilantro hojitas de menta que eso le da al toque por favor cómo me olvidé ahí bueno ahí ya me zarpé pero no se olviden siempre una hojita de menta una hojita de cilantro esas cosas y un poquito de nuestra a ver si me queda más fino lo agarro de acá lo tiro para adelante doy como la primera vuelta doblo las puntas para un costado track para otro costado no se me vayan no se me aburran y ahí tenemos el de pepino vamos a hacer un par más así les muestro el plato terminado por persona por persona hagan cuatro por persona si no por por guaracio por mí hagan ocho porque yo me como son súper ricos son súper frescos me encantan me estaban preguntando por un grupo para chatear y tal que no sé qué iban a hacer por ahí hay un grupo de facebook que yo a veces utilizo para anunciar cosas de dimensión vegana no sé si es privado ese grupo tengo que mirar porque ahí a veces nos intercambiamos información recetas escurrimos bien 20 25 30 segundos de papel de arroz bajo el agua y rellenamos vale ahora vamos a poner zanahoria y pimiento así así un poco de pepino un poco de calabacín brotes de alfalfa pueden ser brotes de soja no tienen que ser de alfalfa nada más hay gente que les echa legumbres hervidas pues de todo pueden ponerle bueno hoy porque es una clase de cocina crudy pero si no le pueden poner arvejas un quesito vegano también por dentro en fin un montón de posibilidades siempre quedan bien con todo lo que encuentren en casa los armas no se compliquen la vida no tienen que ser estas verduras muy bien miren que colores que bonito que quedan como psicodélicos vamos a hacer otro más hoy una clase de relajada de cocina crudy la próxima clase también cocina crudy vamos a hacer un par de recetas más para que lo tengan bien claro pero casi todo es batir deshidratar con almendras con anacardos con verduritas frutas se utiliza mucho el aguacate también para darle cremosidad a las sopas cuando hacemos una sopa crudy vegana hoy no vamos a hacer una sopa pero en la próxima clase hacemos una sopa ¿con qué podemos hacer una sopa cremosa? crudy pues con aguacate con almendras con anacardos también con eso le vamos a dar cremosidad por ejemplo es que esos tres ingredientes se usan mucho para dar cremosidad a las preparaciones en la cocina crudy vegana perfecto 20-25 segundos agua tibia escurrimos y este le ponemos calabacín por aquí pepinillos por acá morrón zanahoria le pueden poner rúcula también ay pero también me olvidé del cilantro en el otro ¿cómo estoy? ¿me olvido? hoy no me tomé mi pastillita para la memoria un poquito de fresas eso ay ojalá pudiera leer ¿qué tal todas y todos? bienvenidos cerramos este ya ¿qué le pasó? cerrate bien ahí no ¿por qué? en directo no me hagas esto si siempre me salen bien a ver métete ahí eso eso vale más o menos no todos van a salir perfectos ese se lo comen primero ustedes vale miren qué bonitos que quedan así se ven mejor y bueno y ahora agarramos tendría que haber hecho 6 pero bueno hay una porcioncita de 4 agarramos un cuenquito y nuestra salsa de cacahuete que hicimos en la clase pasada de salsas y aliños ¿recuerdan? nuestra salsa cremosita de cacahuete hicimos 8 salsas la clase pasada ponemos acá un poco nuestra cremosa salsa de cacahuete o directamente con salsa de soja si y dipeamos ven a comer el feo primero debería haberle sacado una foto crunchy que bueno y así tenemos nuestros rollitos de cristal crudos un poquito más que bueno vamos a cerrar esto y pasamos a la tercera receta ¿qué era que tenía programado para la tercera receta? el pan vamos a hacer algo que se llama espérenme como este así que seguimos no puedo parar me encanta ahora hay brotes ahora hay brotes por todos lados vale vamos a empezar haciendo nuestro pan crudo y vegano que hay muchas formas de hacer pan crudos con lino con chía con semillas de chía con semillas de lino este pan se llama pan esenio lo aprendí a hacer en Perú hace ya varios años me encanta es muy rico se hace con trigo germinado ustedes ya saben cómo germinar el trigo adentro de una maceta como aprendimos en nuestra clase de cereales y germinados cereales, legumbres y germinados y en dos días tenemos todo ese trigo germinado acá hay dos tazas de trigo que puse a germinar ya hay cuatro tazas de germinado de trigo más o menos a ver cada dos horas perdón cada tres horas saben que hay que lavarlos echarles agua y esto es maravilloso como la vida se abre paso adentro de una maceta le pongo un papel abajo para que absorba el agua se me ha pegoteado un poco el papel con los brotes porque se volvieron locos sacamos bien el papel ahí está nos quedamos con los brotes hermosos están estos brotes brotes de trigo común puede ser puede ser cebada puede ser trigo camut puede ser espelta ¿sí? trigo sarraceno no para este pan aunque no andaría mal yo tengo ahí germinado de trigo sarraceno también tarda un par de días en germinar ay como se me pegó el papel no me había percatado de que podría pasar esto pero bueno ya salió todo no queda más papel perfecto esto no voy a voy a enjuagarle le voy a dar un enjuague a nuestro trigo le voy a dar un enjuague como brotó en dos días un día de remojo o doce horas de remojo y después ahí mismo adentro de la maceta queda perfecto muy bien escurrimos bien todo el agua lo pueden dejar secar también en una placa antes de procesarlo pero no pasa nada lo vamos a procesar aquí junto con primero el junto con un calabacín y una manzana y un poquito de agave si tienen esos esos crystal roms me tientan estamos haciendo pan crudo y vegano con germinados de trigo ladies and gentlemen vamos a poner entonces cuatro tazas de germinados en una procesadora si no tienen procesadora lo lo le dan con la mini pimer esto lo puedo guardar lo puedo congelar o lo puedo usar para hacer una ensalada así queda es riquísimo el trigo germinado como un snack es buenísimo también lo puedo poner adentro de los arrolladitos primavera vamos a rallar una manzana y un calabacín donde tengo el rallador aquí mismo con cáscara y todo la manzana que está bien lavadita va a ser echamos la manzana y la ponemos dentro de la preparación y con el calabacín lo mismo con cáscara y todo para que tenga más fibra nuestro pan sea más rico calabacín igual muchas gracias también a la gente que me escribió que estuvieron un montón de gente preguntándome por el tema del examen ya van a tener novedades cuando terminen las clases del tema del examen vale porque mucha gente quiere certificar el curso y me encanta me encanta toda la confianza que están depositando en dimensión vegana muy bien procesamos esto y le ponemos lino harina de lino que tengo acá yo compro el lino lino dorado o linaza así vale y la molemos con una con una batidora lo molemos enseguida y nos queda harina de linaza si no tenemos linaza con qué con chía que es lo mismo o con psyllium eso es para que nos pegue bien en el pan procesamos esto perfecto un toque nada más inmediatamente agregamos la linaza dice dos tazas ahí yo no sé cuánto estoy haciendo me olvido algo de ingredientes para mi pan tienen ahí la receta calabacín germinado manzana agave y poquito de agave de sirope de agave pero la manzana ya lo endulza sino también que le podemos echar pasas de uva para endulzarlo le podemos echar dátiles para endulzarlo que le queda muy rico vamos a mover un poco la masa para que no se desarme no quiero que todo el trigo se quede hecho una pasta sino que se note un poco el trigo vale queda súper rico este pan me encanta pan sin cocción sin cocción pan crudo y vegano este tiene gluten claro porque el trigo tiene gluten muy bien quiero que se me forme una masa compacta pero que no todo el trigo se me se me quede apelmazado así que lo remuevo un poquito no me ha perdido ningún super chat no es cierto si no me avisan porque tengo que besar y bailar un poquito de agave pero si no con la manzana está bien también le pueden poner canela si les gusta y hoy ser que sea más dulce este no es un pan para comer dulce es un pan para acompañar comidas saladas perfecto ya lo tenemos bien batido ahora lo que voy a hacer es nada ponerlo en una placa y lo vamos a deshidratar aquí tenemos una placa ponemos un papel sal de aquí no procese cuando le eche el agave no lo procese vale un toque para meter el mezclar el agave ahí en españa se llama calabacín sí zucchini calabacín zapallito de tronco le decimos nosotros zapallito largo en argentina esto no cerró bien ya me acostumbré tanto a calabacín muy bien ya tenemos entonces mezclado todo el pan lo ponemos eso le va ya no necesita agua ni nada porque la manzana y el zapallito ya tiene suficiente agua y los germinados estaban húmedos también muy bien ponemos el pan en una bandeja de para deshidratarlo siendo para un costado aplastamos vale la pena hacerlo eh porque es muy rico si no hagan crackers también se pueden acompañar las comidas crudiveganas o con este pan o con crackers que son ya bueno las crackers yo hice crackers en el curso de algas no no sé si se dieron cuenta pero yo fui metiendo recetas así a posta en todas las clases siempre meto algo algo más algo más dame algo más tienen que deshidratar lo que tenga aproximadamente este es más más grueso pero tiene que tener un centímetro de espesor porque si es tan grueso como este lo van a tener un montón de tiempo deshidratándolo lo tienen que deshidratar como ya saben la comida cruy a 45 50 grados y cuando esté seca la superficie lo dan vuelta vale ahora les voy a mostrar como hice yo y lo tienen que deshidratar durante 24 horas hasta que esté bien seco si no tienen deshidratador ya saben que lo pueden hacer en un horno convencional pongan el horno en mínimo en lo más mínimo posible y lo pueden deshidratar en un horno convencional perfecto está ancho este pan está bien ancho nuestro pan en ceño así que va a tardar más tiempo en deshidratar de lo normal pero no pasa nada porque pues yo dejo el deshidratador ahí prendido y eso hace solo su trabajo voy a recortar estos trozos que me quedan de costado si hoy es una clase de cocina crudi no no estoy ahí con los fogones a tope al deshidratador lo ven no ahí con su manzanita con su cascarita queda delicioso este pan así que se los recomiendo deshidratador este tiene muchas funciones ahí está por defecto está a 30 grados pero yo lo pongo a más lo pongo a 45 50 grados más o menos lleva su tiempo deshidratarlo ahora les muestro cómo queda por supuesto que lo hice por supuesto ya lo he hecho en dimensión vegana este pan hace años vamos voy a enjuagar la procesadora porque la voy a volver a usar para la próxima receta un segundo que me voy de cámara no se aburran chateen entre ustedes comparten el evento denle like al vídeo mientras yo estoy acá atrás chusmeen entre ustedes yo tardo un segundo nada más envolver a ver a ver ahora tengo muy bien buenísimo vamos a ordenar un poco todo esto para que no nos quede tutorial recuerden aquí en la descripción también está nuestra cuenta de paypal mi cuenta de paypal muchísimas gracias estuvo llegándome 5 o 20 euritos esta semana por paypal lo que me ayudó un montón a comprar ingredientes el que no puede ayudarnos por super chat puede ayudar a través de paypal está en la descripción ahí junto con el tutorial para descargarse muy bien limpiamos un poco este mes y seguimos adelante ahora les muestro cómo queda nuestro pan después de este tiene 24 horas de deshidratado una vez deshidratado déjenlo enfriar bien sí porque a veces queda húmedo por dentro y no le queda no queda bien que quede que quede mojado por dentro tiene que estar bien deshidratado tengo otra tabla sí tenemos otra tabla no quiero que haya trapos y cosas por ahí me faltó esto un segundo más tengo que tener cuidado de no mojar el ordenador si esto es tanto es que es mucho batigue preparativo no es tan divertido como me gusta más la cocina con fogones que esto mil veces mil veces pero bueno como les decía al principio es algo que que está bueno porque la mayoría de las preparaciones son sin gluten porque también son la mayoría son aptas para diabéticos sí entonces ustedes ya tienen una opción que cubre todas las necesidades perfecto vamos a poner esto acá y el pan les quiero mostrar una vez que se que se deshidrata yo lo he cortado una vez que se deshidrata y lo doy vuelta y lo corto a la mitad para que se deshidrate mejor por dentro vale porque si no al ser tan grande puede quedar tarda más en deshidratarse por dentro entonces si lo cortan en trozos una vez que ya está que ya está las superficies las dos superficies están secas porque si lo corto ahora todo mojado ahí voy a hacer enchastre entonces yo espero que se deshidrate arriba lo doy vuelta lo dejo 5 horas más y luego lo corto vale lo corto así en este tipo de porciones que es un montón igual porque acuérdense que lo crudo y se come poquito yo recuerdo la primera vez que fui a un restaurante crudo y comí y casi me morí eso es algo que no les conté que no tengo que haber contado al principio porque tanta comida cruda que comí me cayó fatal me cayó fatal estuve dos días fatal después aprendí que había que comer poquito no es que esto es un pan como el pan normal y podamos hacernos un sándwich así no hay que comer un pedacito vale porque es muy concentrado ¿no es cierto? hay todo germinado y queda muy rico tanto para acompañar con un quesito vegano para acompañar las comidas me encanta tiene muy buena onda tiene muy buena onda paneseño señoras y señores de trigo germinado pueden usar cebada germinada trigo kamut germinado espelta germinada para ir probando distintos sabores de los cereales mmm mmm muy bueno deshidratarlo bien que no les quede muy mojado por dentro vale pero es un pan riquísimo pueden saborizarlo con aceituna pueden saborizarlo con tomate seco pueden saborizarlo con aceitunas negras con alcaparra con alcaparra esta vez no orégano albahaca el gusto que ustedes quieran pueden usarlo también más finito para una base de pizza cruda y vegana vale lo hacen redondo lo deshidratan redondo y lo usan como base para pizza cruda y vegana pero tiene que ser más fino así tan grueso muy bien esperen esperen que me voy a tomar un matecito para bajar el pan muchísimas gracias Rosita que me acaba de escribir que seguramente está ahí paneseño queso rulo rol de cristal que más tenemos hoy vamos a hacer las tartaletas si que es esa misma torta es una la receta la que yo les pongo ahí es para una torta de fresa pero voy a hacerla en forma de tartaleta porque acá somos dos nada más y si hago una torta así de grande tengo torta para un montón de tiempo pero la receta es para una torta de un diámetro de 20 centímetros así que si ustedes van a hacer una torta consigan un diámetro de 20 centímetros yo las voy a hacer individuales porque además puedo jugar más con los colores hacerlas distintas entonces yo las hago en estos aritos más o menos para dos personas la vamos a hacer aquí y dónde era que tenía que armarla vale para empezar vamos a armarla aquí para empezar con esta receta vamos a hacer la base la base son ay que lío almendras dátiles y coco rallado si no tienen dátiles o no quieren usar dátiles porque no consiguen o son muy caros pueden usar como dije al principio de la clase orejones de duraznos o melocotones u orejones de albaricoque o damasco si o pueden usar pasas de uva sin semilla se usa más porque son bien dulces los los dátiles pero puedes usar tanto dátiles como pasas o como orejones y en vez de almendra pueden usar nueces vale pero vamos a poner un poco de almendra un poco de dátiles y un poco de coco rallado el coco rallado también si les gustan no lo pongan esta base se puede hacer de muchas formas de muchísimas formas ponemos ahí los dátiles y echamos un poco de coco rallado esta es la base de la torta o de las tartaletas está la receta ahí en el tutorial procesamos esto esto lo voy a apagar porque ya lo tengo hecho después lo voy a deshidratar otro día hay que procesar voy a aprovechar a leer si pueden ser nueces compre bastantes nueces para la próxima clase que vamos a hacer brownies con nueces crudy veganos pero pueden ser nueces pueden ser almendras ya sean dátiles ya sean pasas de uva vale lo procesamos que se forme una arenilla ahí se va a ir formando una arenilla fíjense los dátiles funcionan como un pegamento entonces toda la preparación se va formando una arenilla que luego si la aprieto ya me queda una masa le doy un poquito más le doy un poquito más qué bueno un poquito más pequeño quede como una arenilla lo pueden hacer en la licuadora también pero cuesta más hay que darle con la espátula la procesadora para esto es ideal bien una vez que tengo que tengo ya hecha una arenilla aquí la voy a usar para la base de mi torta sí o tarta para ello yo lo voy a hacer pequeñita vamos a poner acá unas cucharadas de nuestra base si es un molde de torta pues todo el molde y lo presionan vale entonces eso va a generar una pasta como una galleta debajo ahora se las muestro presionan bien más o menos de de un tercio de centímetro medio centímetro que no sea muy gruesa la pasta ok ya tenemos la base de nuestra torta ahora vamos a hacer la crema de fresa para poner adentro para la crema teníamos nuestro nuestros anacardos sí que ya lo habíamos procesado bastante entonces ahora vamos a convertirlo en una crema para nuestra torta para ello le vamos a echar unas fresas pero pueden ser puede ser mango si la quieren hacer de mango puede ser arándanos si la quieren hacer de arándanos o la fruta que ustedes quieran hacer esta torta sí yo la voy a hacer rosa de frutillas entonces mezclamos los anacardos la crema de anacardos con la fresa si no también puedo cortar la fresa en pequeña pequeñita y meterla así un poco de sirope un poco de sirope ahí para endulzar bien no se me aburran eh yo sé que estos tiempos muertos que hay cuando uno bate más que encima que no puedo hablar mucho cuando uno bate porque se escucha la máquina ahí un poco más de fresa para que quede bien rosadita si no lo podemos hacer con la crema blanca y ponerle pedacitos de frutas adentro pedacitos de mango, pedacitos de piña si la queremos hacer de piña bien que me quede bien cremoso bien cremoso un montón de gente que me estuvo escribiendo de que no entiende el orden de las clases pero dice clase 1 clase 2 clase 3 hoy estamos en la clase 8 módulo 8 que luego vamos a ver tempe que es del módulo 5 pero vamos a ver el módulo 5 que va a ser la clase 10 muy bien a esto hay que echarle aceite de coco porque el aceite de coco sino también puede ser manteca de cacao ya sea manteca de cacao o aceite de coco nos va a mantener la torta dura si consiguen manteca de cacao pueden comprarla en alguna casa de repostería si de hecho mi aceite de coco aquí y sigo batiendo como loco para incorporarlo bien muy importante que el aceite de coco se incorpore perfectamente a la crema de hecho pueden hacer una capa amarilla con mango y una capa rosa y después hacemos la cobertura de chocolate arriba y va a quedar mucho más vistoso con dos colores o una capa verde por ejemplo que le pueden poner pistacho o kiwi para hacerlo verde o matcha es una buena idea una torta de matcha con anacardos y un poco de matcha y hacerla verde eso está bueno y después arriba la decoran si la hacen de matcha y queda verde arriba la decoran con unos pistachos molidos ahí muy bien un poquito más de aceite de coco si ustedes tienen todas las medidas en el tutorial en esas medidas quede perfecta yo acá un poco a ojo y bueno los productos crudiveganos como ya sabrán son caros pero también se comen muy poquito ya tengo bien bien integrada esta crema eh está perfecta hoy vamos a hacer 5 recetas crudiveganas 5 ya nos queda poco ya vamos avanzando y lo pasa que claro como uno no cocina pues no ve los resultados bueno ahí tengo los los arrolladitos esos que después cuando termine la clase seguro que va a venir Luis se los va a comer muy bien vamos a pasar nuestra crema de fresa en este caso pero como ya les dije puede ser de mango puede ser de kiwi puede ser de naranja puede ser de matcha que sea verde ustedes le ponen su imaginación la cocina cruda y vegana es que lo que tiene de bueno a mi me gusta es toda la imaginación que se pueda hacer con estos productos y uno no se lo imagina que pueda hacer tantas cosas con con cosas crudas tantas comidas con cosas crudas muy bien ponemos la cantidad necesaria para llenar nuestro molde eso a gustos de ustedes dependiendo de cuánto lo quieran llenar ah me olvidé de echarle zumo de limón tendría que haberle echado un poquito de jugo de limón esto se me ha caído acá perdón que haga esto pero no voy a tirar a anacardos que son carísimos un poquito de zumo de limón me olvidé de echarle vale que no se olviden esto lo vamos a meter en la nevera y cuando esté fría la superficie le vamos a echar el baño de chocolate que es súper fácil de hacer que es súper fácil de hacer no están aburridas aburridos no se me duerman vamos a terminar en un rato con la primera clase de cocina cruda y vegana que si bien no estamos de acuerdo con todos los conceptos místicos filosóficos de la dieta sí como les decía hace un rato podemos rescatar deliciosas preparaciones y ese es el objetivo ¿no es cierto? preparar comida rica que es el objetivo de este curso preparar hacer rica comida vegana para todo el mundo es muy importante muy bien estoy buscando un pequeño bowl que yo tenía por aquí para batir mi cobertura pero bueno ya veo que hoy me está haciendo un poco imposible la vida mi mi destino porque no encuentro las cosas que estaba que había guardado pero no importa vamos a preparar acá bueno esto hay que meterlo en la nevera para que esto esté frío se pone frío súper rápido y voy a sacar los que ya hice a ver ah miren acá tengo kale que les voy a mostrar o col rizada que lo compré para mostrarlo la semana que el domingo vamos a hacer una receta con kale y que es como una hoja gruesa que parece una selga pero es más gruesa que una selga así como rizada y para comerla en general se recomienda frotarla así pero bueno no me voy a poner con esto ahora no sé por qué lo vi ahí digo ay se los voy a mostrar pues yo les quiero mostrar todo el mismo día y no puedo abarcar todo el mismo día muy bien vamos a hacer el ganache de chocolate o el baño de chocolate para nuestras tartas y es súper fácil usamos un poco de sirope de agave sirope de agave o cualquier miel vegetal que ustedes tengan un poco de cacao puro en polvo una cucharadita o dos por ejemplo yo voy a usar poquito porque voy a usar va a ser para una nada más vamos a batir esto a mezclar estos dos ingredientes un poco más porque puse mucho chocolate ahí yo les dejé unas medidas justas pero como acá hacemos un poco así a ojo agave con chocolate puro y le vamos a echar ahora un poco de aceite de coco y batimos rápidamente que se integre bien el aceite de coco con esto vale se tiene que integrar bien porque si cometemos el error de no integrarlo bien ya van a ver lo que va a pasar así que esto se integra bien uy me voy a manchar todo no que lo lave hoy y el aceite no se quita ah y otra vez me pasó batimos también se puede hacer esto con un aguacate batido con chocolate vale? si no tienen aceite de coco no se haga un problema una palta hacen un puré de palta con chocolate un poquito de agave o xilitol o cualquier endulzante crudy y un poquito de chocolate y queda espectacular si, palta con chocolate queda bien hacen una crema de palta de chocolate que es más barato que hacerlo con estos ingredientes lo batimos bien porque si no cuando lo enfriamos se nos va a notar el aceite de coco que es lo que no quiero que me pase a ver se me separa? ay odio que me pase eso la lié de nuevo se me separa el aceite de coco entonces se me nota se me tiene que separar no voy a hacer lo imposible para que no se me separe así tenga que pasarle esto se me separa el aceite de coco y después se nota no quiero que me pase eso así que le voy a dar con esto con un poco de como le voy a pasar la lengua a esa cuando termine el taller agarramos nuestras tortitas que ya están frías no le dejé nada el batidor aquí y le echamos el ganas por encima creo que quedó bien creo que quedó bien distribuimos ven que esta no quedó bien distribuimos el ganas por toda la superficie quedó perfecto este insistí pero este ahora se los voy a mostrar se separó el aceite de coco entonces se nota blanco queda feo pero igual antes de servirlo lo que hago le paso el secador de pelo sin que nadie me vea el aceite de coco se derrite y nadie lo ve y así salvamos el postre vale? trucos para salvar postres porque queda feo que se vea el aceite de coco ahí y ahora este que ya está completo le voy a sacar bueno yo le había puesto a este fresas a los costados ahora lo voy a servir en un plato es que claro con el aceite de coco ahí no ha quedado muy presentable que digamos una fresita se ha salido donde tengo la espátula? acá bueno agarro la espátula y servimos el postre no sé si se puede ver apreciar este va a quedar más guapo porque además a este lo hice distinto bueno esto no importa que quede acá fuera un rato y vamos a cortarlo para que lo vean hay chocolate ¿cómo va? queda una sola receta ya vamos cuatro no se me duerma ¿dónde está mi cuchillo? acá vamos a cortar esta tartaleta ahí lo van a apreciar mortal lástima que bueno como ya les dije la superficie el aceite de coco se me separó y quedó feo pero bueno hay que trabajarla bastante para que no se separe de los errores que yo cometo ustedes también aprenden todos aprendemos y yo me quiero comer un pedacito a ver uff mmm siempre queda bien vamos a ponernos a hacer el último plato que sería el plato principal ya saben que siempre hacemos un plato principal un postre un entrante y hoy lo mismo un plato principal un postre un entrante un pan dame un minuto que voy a enjuagar la mini pimer porque la voy a usar acá se usa mucho el robot de cocina los turbo mix mini pimer todo eso muy bien aquí estamos con la última receta vamos a hacer unos espaguetis de calabacín o zapallito zapallito largo zapallito de tronco zucchini también una verdura que tiene bastantes nombres para ello vamos a usar el espiralizador que como les conté al principio de de la clase es una herramienta que se utiliza un montón en la cocina vegana porque ya saben que las cortes como ustedes corten la comida se va a distribuir en la boca de una forma distinta y sentimos sensaciones diferentes no es el mismo sabor una papa cortada así que asá el sabor cambia con los cortes eso es importante que lo tengan claro muy bien los calabacines los tenemos ya lavaditos voy a hacer uno si estos son orgánicos así que los voy a usar los voy a usar con con cáscara y todo cortamos los calabacines vamos a hacer nuestros espaguetis de calabacín van saliendo ahí está grueso pueden ser cortar esto también zanahorias para ensaladas que les queda muy bonita yo tendría que haber preparado la salsa primero porque esto se puede oxidar pero la salsa es un minuto entonces primero preparen la salsa y luego antes de servir el plato a lo último hacen si no también lo pueden cortar como va quedando lo pueden ir cortando con un pelapapas en forma de tiras ¿vale? y hacen tallarines estos son espaguetis pero pueden hacer tallarines también ¿vale? eso lo guardamos para caldo por ejemplo todo lo que no usamos en los cortes para caldo un calabacín por persona va perfecto un calabacín por cabeza ahogar este es muy grande ¿eh? bueno ahora vamos a hacer la salsa ¿sí? la salsa cremosa vamos a usar un aguacate vamos a procesar o a licuar o a batir un aguacate de estos o una palta vamos a ponerla ah me olvidé de echarle aguacate a los crystal rolls también que había comprado aguacate pero bueno tienen tantas cosas los crystal rolls que uno le puede poner lo que quiera ponemos aguacate acá todas las salsas crudiveganas son muy parecidas siempre llevan aguacate o le pueden poner tomate seco para darle sabor o con almendras hacer una salsa con almendras para darle cremosidad ¿sí? acá le vamos a echar un poco de nuestra crema de anacardos que hicimos hoy ¿vale? no todas porque es mucha para una sola persona ¿sí? ¿qué más lleva esta crema? esperen que tengo que mirar la receta porque no me lo acuerdo limón seguramente ¿dónde está? tartaleta tallarines aguacate zumo de limón albahaca fresca albahaca fresca tenemos aquí un poco de albahaca fresca zumo de limón agarramos un limoncito o una lima la que ustedes tengan y consigan la lima le queda muy bien también es un poquito más dulce y menos ácida que el limón y exprimimos el exprimidor un poquito de zumo de limón bueno al aceite de oliva extra virgen muchas veces van a ver que dice A.O.B aceite de oliva virgen extra pero bueno es eso muchas veces en muchos libros de cocina ahora para no sé para hacerse los modernos ¿o qué? ponen A.O.B ay esas cosas me revientan muy bien ¿qué más lleva esto? un diente de ajo sal un poquito de agua un dientecito de ajo que eso no lo preparé pero lo tenemos por aquí un diente de ajo siempre hay en casa preparado diente de ajo sal y un poquito de agua sal marina por supuesto una pizca ahí va un poquito de agua y procesamos también le pueden agregar pistachos almendras si no quieren si no tienen anacardos yo le puse lo que tenía nueces no porque la nuez es bastante amarga entonces no la uso para una crema la nuez para hacer crema la nuez no va almendras girasol ¿vale? macadamias pero crema de nueces muy amarga ¿sí? para la base para una tarta y tal procesamos esto vaya eso me vino todo encima un poquito más de agua para hacer la más corraliza nuestra crema pueden hacerla roja también con pimientos si quieren también pueden hacerla con pimientos asados aunque eso no sería comida cruda y vegana pero estos espaguetis quedan bien con muchas cosas perfecto una vez que tenemos la crema la ponemos sobre nuestros espaguetis de calabacín esa sería y así se sirven ahora les muestro también le podemos poner unos tomatitos que he deshidratado unos tomatitos cherry yo le pondría a mí me encanta agarro los tomatitos cherry los parto en cuatro y los fríen con un poquito de aceite esto no es comida crudy los fríen con un poquito de aceite y acheto balsámico vinagre balsámico delicioso hasta que se caramelicen eso para mí es la gloria y me encanta ponérselo a la pasta por encima pero en este caso como estamos hablando de cocina crudy vegana no podemos hacer eso así que lo que he preparado son unos tomatitos cherry que los he deshidratado durante dos horas y les puse un poquito de ahove si un poquito de aceite de oliva deshidratados ahí semi deshidratados vale todavía están tiernos pero al meterlos un rato en el deshidratador pues van a tener un mejor sabor van a va a resaltar el sabor del tomate no es cierto ahí está y este sería nuestro último plato nuestra salsa nuestros calabacines calabacines fideos de calabacín perdón con salsa x ustedes pueden usar la salsa que quieran vamos a ver cómo está nuestro queso aquí está el queso que hicimos al principio recuerdan nuestro queso de cabra vegano también le podemos poner ahí una rodaja de queso pero bueno lo vamos a usar para la pizza o para una preparación de la clase que viene que vamos a hacer unos bocaditos con queso de cabra comillas comillas y no lo voy a usar acá porque esta receta ya tiene anacardos la salsa la crema si entonces tenemos nuestro queso tenemos nuestros arrolladitos primavera psicodélicos que hemos hecho tenemos nuestros espaguetis nuestra tarta aprendimos también a usar el rejubelac esta hoy hicimos la tarta aprendimos a hacer una base para tarta que podemos podemos cambiar los ingredientes con lo que nosotros tengamos si no tenemos dátiles podemos usar pasas sin semillas si no tenemos anacardos podemos usar nueces o semillas de girasol siempre es una cuestión de apañarse y de ir intercambiando los ingredientes y tener esa mano que a veces uno tiene y a veces no yo no tengo mano para la sopa ramen me lo dice Lu no tus manos son muy toscas no servís para hacer sopa y bueno no tengo mano para todo tengo mano para algunas cosas para algunas cosas me salen mejor que otras y pero bueno para hacer arrolladitos así psicodélicos que bonitos que son como me gustan entonces hoy hicimos cinco recetas crudy nos vemos el domingo que viene que hora es ya estamos en hora no es cierto dos horitas nos quedamos no la vamos a hacer tan larga y batiendo y qué sé yo muchas gracias por estar aquí por haberme acompañado esta tarde de la clase número 8 del módulo 8 de este curso de cocina vegana muchas gracias por su super chat a toda la gente que colaboró de corazón nos ayuda a seguir adelante me motiva para poder seguir trabajando en este curso nos quedan unas cuantas clases todavía por delante entonces el domingo vamos a ver una clase más de cocina crudo y vegana para ya cerrar tema y que nos quede todo el tema de crudo y vegano luego vamos a hacer tempe el jueves que viene y seguimos con nuestro temario que pueden consultar en dimensionvegana.com en la parte de cursos de cursos y tal ahí está todo el temario pueden bajarse los tutoriales está del tutorial 1 al 8 ya ahí escrito muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todas y a todos Patín Sofía muchas gracias a todos en serio les mando besos y nos vemos el jueves entonces buena comida cocinen rico y cuídense cuídense mucho cuiden a la gente que está al lado suyo corazón hasta la próxima creo que no me olvido nada ¿no?